El Luba Boss es una serie animada para adultos creada por Vivian Medrano, también conocida como Viviapop. La serie está inspirada en creencias judeocristianas y en la demonología, y su trama gira en torno a una empresa que se dedica a hace actos oscuros para sus clientes. Aunque es una serie derivada de Asbin Hotel, serie también creada por Medrano, la serie presenta otro elenco de personajes y otra historia. Aquí le dejo los nombres y significados, de algunos personajes, espero que sea de a su agrado. Blitzo, jefe y fundador de su empresa IMP y padre adoptivo de Luna. Tiende a tener una actitud infantil, y suele enfadarse con facilidad si el plan no va como él espera. La o en el nombre de Blitzo es muda, ya que es pronunciado como Blitz, que en alemán significa rayo o relámpago. Moxxie. Empleado de IMP y esposo de Millie. Su actitud es de un empleado ejemplar, por lo que suele cuestionar mucho la actitud de Blitzo ante sus disparatados planes y constantes burlas hacia él. El nombre de Moxxie se basa en la palabra Moxie y que significa tener espíritu de lucha. Millie. También llamada Mildred, empleada de IMP y esposa de Moxxie. Es la más risueña y activa del grupo, lo que la pone como la más ágil y preparada para el trabajo. El nombre Millie es el diminutivo de Emili, variación de Emilia, el cual a su vez es una variante del nombre femenino romano a Emilia, que procede de la raíz latina a Emulus, cuyo significado es emular, rival, o bien el etrusco a Emilius, que puede interpretarse etimológicamente como aquella que se esfuerza en su trabajo. Luna, empleada de IMP e hija adoptiva de Blitzo. Su papel principal es de secretaria de la compañía tomando llamadas de clientes potenciales, aunque no siempre como debería. El nombre de Luna hace referencia a la palabra Luna. También se puede observar el símbolo de una Luna en sus shorts.